La instrumentación del nuevo sistema de justicia penal es una prioridad para el gobierno de la república, eso lo aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Durante la inauguración del séptimo foro nacional de seguridad y justicia, a un año de que se cumple el plazo constitucional para que esta reforma aplique en todo el país, el mandatario destacó que su administración testó en un presupuesto histórico de 10 mil millones de pesos en apoyo a las entidades federativas. Escuchemos. El gobierno de la república ha hecho de la instrumentación de la reforma penal una prioridad nacional. No hemos, y ustedes lo saben porque nos han acompañado en este propósito, no hemos escatimado esfuerzos para respaldar a los gobiernos estatales en esta importante transición. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.